Buenas noches seguidores del sitio de mi recreo, hoy toca cine, que nos toca ver Atman Quantum Mania, Atman y la avispa Quantum Mania, vamos Pues hemos venido a nuestro cine de referencia como siempre, hoy me toca solo un miércoles día del espectador, es el día que mejor me ha pillado Iba a haber venido con Player One, pero no ha dado tiempo a acabar los deberes y he dicho, bueno, pues a última hora me voy solito a verla en la intimidad ¿Ganas de verla? Muchísimas, creo que simplemente los trailers que he visto la película tiene que estar muy bien, sí que veo que Marvel como que ha entrado en el multiverso a lo loco o sea, dije, vamos a lanzar los multiversos, y todo parece que tiene que ver con los multiversos no sé si esta está muy metida en ellos el tema multiversos o no, pero ganas muchísimas Atman es un personaje que a mí personalmente me gusta mucho desde la primera película, pues tiene igual un toque gracioso pero un toque serio no llega a ser Thor, que Thor llega a serlo como hemos hablado podéis ver el vídeo del Thorverse, llega a ser aburrido dentro de las risas pero vamos a ello, a verles, en un ratito os cuento que me ha parecido pues estamos aquí ya, en la puerta del cine 2 horas 10 minutos de película no me ha gustado mucho la película no me ha gustado, creo que quitando que tiene una calificación de 12 de 12, mayores de 12 años porque tiene igual palabras malsonantes y bastantes tacos pero la veo como para un público más infantil por ciertas expresiones que se dan por ciertas cosas que dicen y hacen la película se me hace un poco lenta el final está bien podríamos decir casi que así como dices pues no sé, o sea, como que han intentado hacer un F-game en pequeño pero bueno, no quiero desvelaros cosas la película se ve, es maja de ver, es entretenida lo que os he dicho es un poco lenta al principio pero no me ha llegado a entusiasmar que la veré con Player One un día seguramente yo creo que lo que más tiene así pues es algún taquillo que dice bueno, dicen varios tacos pero como que está enfocada no tiene tanta risa ni se hace, o sea no tiene tantos chistes malos o tanto eso como puede ser Thor Love and the Thunder pero sí veo que en algunos momentos se les va la mano con la broma o el tipo de bromas que intentan hacer Kang me parece un personaje grande grande la voz no sabría deciros si me encaja o no pero me parece un personaje grande me parece que con él podemos puede haber en el Unixir Marvel mucho juego yo pues lo conozco de alguna vez que lo he visto en alguna serie creo que era de los cuatro fantásticos o tal porque ya sabéis que yo no soy muy amante de los cómics lo único que no me gusta del personaje de Kang es cuando se pone el casco que parece que se lo han hecho pequeño que le va ahí ajustado a la cara se lo ha hecho pequeño pero el personaje me parece bien Atman y la avispa bien, correctos en general pues eso a ver, la película visualmente es muy bonita no sé como ha dicho un amigo mío que le gustaba que era bonita es buena porque es bonita o es tan bonita como buena o algo así no sabía pero es curiosa de ver no creo que hay muchas que son más tostón que ella pero a mí personalmente pues igual por lo que esperaba o tal las dos escenas post créditos que hay hay dos una nada más a acabar los primeros créditos y otra segunda la segunda cuenta poco pero dice mucho y la primera pues no sabría cómo explicaros mejor que la veáis yo recomiendo que veáis la película además siempre para estar informados del universo Marvel sabéis que hay que intentar ver todas y nada, si os gustan estas reviews de que os jugamos de película dadme a gusta, suscribiros y compartid ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!